La pide Rosiney por el centro, buena la finta del Kevin, se llevó a Iber Ruiz con ella y aquí está Rosiney Adolfo, jugando para el topo Valenzuela, Juan Carlos tocó cortito ahí con Molina, levanta muy bien Rosiney la deja seguir el Chucho Benítez que le puede pegar, el Chucho, el disparo, se la desviaron y el gol, el gol de la América, Cortés se la desvió a Liborio ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! la dejó correr muy bien el Chucho casi entrando al área, sacó el punterazo el desvío en Efraín Cortés ya no alcanza Liborio y la pelota, la pelota se va a la red al minuto 28 a ver que decide el árbitro, pero puede ser el primero del torneo para el Chucho Cristian Benítez 1-0, gana el América en Cervo Alonso tomó la pelota de frente, metió su disparo gol con causa, aula de medios GNP y Televisa Deportes Cristian Benítez, un aula, una escuela beneficiada allá en Aguascalientes es el Chucho Benítez en un disparo, mala suerte ¿no? de repente en el intento Chucho tiene el segundo, ¡Chucho! ¡Gol! 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 ¡Cabe ese enorme Rosiney! ¡Con un cabezazo! ¡Le da claridad! ¡Lo deja solo peleando con Cortés! ¡Termina ganándole! ¡Y después empuja con un riflazo a la pelota! ¡Al 43! ¡Es el segundo en la tarde! ¡El segundo del torneo para el Chucho! Cristian Benítez América 2 ¿Qué era de Tarocero? Ahí está, el mano a mano es dificilísimo Aunque el otro jugador lo intenta Es Cortés Cuando la pelota queda a la deriva Le hace la jugada hacia adelante Ya no puede reaccionar Creo que la clave es el primer choque que tienen Porque ahí se va perdiendo el jugador de Querétaro Y es un gol con causa Gol por México, GNP Seguros Fundación Televisa y Televisa Deportes Una escuela, un aula de medios Para Aguascalientes con este El segundo de la tarde Para el Chucho Benítez, Javier Rojas La entrada del Chucho se quita mucha presión Que posiblemente se iba a generar En caso de no anotar en este partido O en el siguiente Y así pues le ayudará mucho para tomar confianza Conoce ya Se va a colocar Ahí donde debe ir la barrera Otra vez, ahora pidió tres Tres en la barrera Que van a ser prácticamente cuatro Porque hay la posibilidad de una jugada al costado A ver, el cobro directo Balón desviado Navarrete desvía Pero es el gol del Querétaro Y es precisamente Franco Niel Al desvío Navarrete Da el manotazo y le queda el rebote A Franco Y cuando queda un minuto de partido Con un minuto de partido Viene esto, vamos a ver Ahí está el disparo No hay fuera de lugar porque viene de atrás Empuja la pelota Y bueno pues Querétaro Apoyado por su público Está en el partido Le queda Prácticamente un minuto Qué vivo es este jugador Qué vivo este hombre Franco Niel Una casa Para Europa Una familia Veneciera GNP Allá va Franco Cuatro para buscar el remate Si viene el centro Balón atrás Allá viene la pelota por arriba El intento de remate El Kevin la está sacando de esa zona Luego viene Castillo Matosas quiere jugar Matosas va inclusive por la pelota Entrega a su jugador Para que vean el servicio lateral Van a tratar de ponerle en el área Allá va Pineda El partido tiene final dramático El árbitro Anthony dice Se acabó Se acabó Y van a protestar Matosas el tiempo Ojalá Matosas no caiga en un error Los jugadores del Querétaro se despiden Bueno sigue protestando Los americanistas se van Y bueno señoras y señores Ahí están las protestas de Matosas Que terminan siendo amistosas Juan Anthony ¿Todo bien? ¡Volvemos!